La cantante respondió a todas las preguntas de los reporteros presentes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dana Paola fue abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí fue cuestionada sobre las más recientes declaraciones de su ex, Eleazar Gómez, quien le envió un saludo y no descartó la posibilidad de volver a trabajar con ella. La actriz confesó que llegaba retrasada a su vuelo, por lo que sin detener el paso, contestó algunas preguntas de los reporteros presentes. Al escuchar los comentarios de su expareja respondió, que bueno, me da mucho gusto, luego negó tener algún contacto con él, no, gracias amigos, voy a mi vuelo, los quiero. Dana no quiso ahondar más el tema de Eleazar, pues recordemos que te dimos a conocer primero que nadie que la cantante sufrió un episodio violento por parte del actor, en aquella ocasión captamos a la entonces pareja durante una salida al cine, la cual se convirtió en una pesadilla para la cantante, y es que en las imágenes se puede apreciar como Gómez le reclamaba por un mensaje que le había llegado a su celular, pero eso no fue todo, las cosas llegaron muy lejos y él incluso la insultó hasta que ella explotó en lágrimas. Cabe señalar que luego de que se difundieran las fotografías, personas cercanas a la famosa aseguraron que Eleazar Gómez era muy violento, celoso y que en su momento llegó a ser una relación muy tóxica por parte de ambos, finalmente la intérprete de amor ordinario aseguró que por ahora no está interesada en colaborar con nadie y tampoco podría montar alguna obra de teatro, tengo muchos planes en mi música, entonces para mí es muy complicado para mí hacer teatro, concluyó.